¡Suscríbete al canal! Este es fácil, ¿no? Hay que hacer uno que sea más complicado. Mira, reunir todos los dinogramas, deducción, venza sub... sub... joder. Sobrenatureo, perdón. Estos son los que me siguen costando, tío. Estos me cuestan un montón. Pero vamos a intentarlo, que ahora tenemos balas de plata para poder matar mejor a los fantasmas. Y a los cien pies, creo que eran, ¿no? Que eran débiles contra la plata. Las arañas eran débiles contra las trampas de fuego. Y... no sé qué más, la verdad. Lo que pasa es que el boss ese que nos mató, tío, en el bosque, no era un fantasma normal. Era como una masa niebla negra. Creo. Pero también se había puleado un fantasma. O sea, había dos bichos atacándome. El boss y el fantasma normal. Ay, perdón. Tengo moquitos. Usa el cryptonomicon para aprender sobre el sobrenaturio que acecha la zona y sus debilidades. Vale, tengo que leer más el libro, entonces. A ver, J. Unleash... ¿Cómo? Sobrenaturio... Está en inglés, loco. Vale, mi inventario. Tengo pistola de bolsillo. Ok. Vamos a ver, equiparnos esto con balas normales. No se puede equipar... Voy a ponerlas aquí, ¿vale? ¿No se pueden poner aquí? No. ¿Qué ha pasado? Uy, las he juntado, tú. Bueno. Las he juntado. Hostias, qué liada, tú. Bueno, la pistola vamos a utilizar plata. Y la ametralladora, normal, ¿no? Ya estaría. Ok. Tengo el arma. Ok. Vámonos. ¿Qué era eso? ¿Era otra araña? Ah, sí. Eh, acá... He hecho rol, tío. O sea, he... He rodado, coño. O sea, la palabra, coño. Que falso, joder. Eh, aquí hay. Pelo blanco. Eso es pelo de araña, de ese. Uh, espérate. Mira, si le das esto... Te revela la ubicación, pero no te dice lo que es. Pero te da resistencias, más evasión y más estabilidad. Voy a probarlo, ¿vale? Está aquí dentro. Si nada. Aquí hay uno. Rocas irregulares. ¿El baño? ¿Hay algo? No. No hay nada aquí. Esto es un cadáver, ¿no? Vale, está muerto ya. Aquí hay uno. Ah. Mierda. ¿Por qué me da, tío? ¿Por qué? ¿Por qué me pega? No consigo rolearla, ¿no? Bien. ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Interferencia. Interferencia de orbe. Ah, puede analizar el orbe. Ah, no. Cadáver. No puedo, ¿no? Ah, vale. Como los tentáculos que te evitan lo otro, ese te evita el de cadáveres. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ca... ¿Qué ha... ¿Qué ha... ¿Qué ha vuelto atrás? Mierda. ¡No puedo salir! Ahora. Mierda. Buah, como los reviento con estas balas, ¿eh? Le hago polvo, tío. Con estas balas le hago polvo. ¿Cómo? Hay un... ¿Será aquí? Voy a revolver aquí, a ver. La tuya. Es que lo estaba escuchando, pero era muy débil. Vale, esto es fuera. Ahí hay un orbe. Ay, nunca me acuerdo que me tiran cosas, tío. Nunca me acuerdo de eso, tío. Que el poltergeist te tira cosas. Tienes que rolear. Voy a ver el otro de esta, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí. Vale. Fuerte evidencia. Patología, pista. Qué asco, ¿no? Tienes punta de habilidad sin usar. A ver. Ya está, la quinta. Colgante. Hostia. Vale. Ah, es fácil. Con las balas de plata, súper fácil, tío. Vale, esto es una raya. Dos, además. Evadir. Eso. Oh, oh. Hombre, los cojones. ¿Dónde estás? Vale. Chiquito. Ok. Pues esto ya estaría, ¿no? ¿Qué nos queda? Encargo. Recomendación de información. Deduce la identidad de un fantasma. Vale. ¿Qué pasa? Coño, tranquilo. Vale, ¿cómo abro el...? Aquí. O sea, aquí tengo que poner pistas, ¿no? No quiero desatarlo. Identidad. Así, ¿no? Pero, ¿cómo era la cosa? Es que no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo cómo se hacía esto, tío. ¿Cómo...? ¿Cómo encontraba yo esto, tío? Devorador, posesivo... Símbolo. Símbolo. Ah, mira. Ah, vale. Tengo que deducir... Vale, si es un esternón... Entonces, si es un esternón o algo así... Una caja torácica es un parásito, ¿no? Si es una calavera, es venenoso. Si es una calavera rota, vampírico. Si es un brazo o algo, supongo que es devorador, ¿no? Devorador. Es un skólex. Skólex, debilidad 1. Tipo de munición, habilidad para dañar de manera efectiva, ¿ah? Tipo de trampa, tipo de supervivencia. Sí, sí. ¿Y ahora qué? Y ahora toca liberarlo. Tipo de supervivencia, 25% de resistencia. ¿He ganado 25% de resistencia? A ver, vamos a probar a hacer esto. Me va a matar, ¿verdad? Pero bueno, hay que intentarlo. Para ir practicando. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? No sé, no entiendo. ¿Qué es eso? ¿Un gusano? ¿Cómo le ataco? Ah, vale. Hostia, puta. No puedo encerrarme aquí. Hostia, Pedrín. Es que no le veo, tío. No entiendo nada, tío. Es que no entiendo. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo, chicos. O sea, he llegado a pegarle un par de balas, pero... No sé cómo enfrentar esa cosa. No entiendo, no sé. No comprendo del todo. ¿Será que me falta equipamiento? Puede ser, ¿eh? Vale, puedo subir de nivel. Aquí, ¿no? Siempre hay probabilidad de que descubrir signoramas más raros. No sé qué hacer. Investigación. ¿Uso ignoramas de evidencias reunidos serán evidencias crípticas? No entiendo eso. ¿Alguien me explica lo de si ignoramas de evidencias reunidos serán evidencias crípticas? Permite deducir rasgos secundarios de sobrenaturias de nivel 2. No importa darle esto, ¿eh? Armas. Nivel 6. Aumentar mi salud máximo en 10 puntos. Eso no está mal, ¿no? Destreza con protecciones pesadas. Permitiéndote correr y esquivar cuando las llevas. Calzado de evasión tipo jeta o tabi. Aumentar precisión de las armas y probabilidad de evadir el daño recibido. Es bueno, es un jutsu este, ¿eh? Que hay cosas que puedo comprar ahora con eso. Tío, no entiendo cómo podemos enfrentar esas cosas. Te lo juro que no lo sé. Es que me aniquilan, ¿eh? Vale, ahora supongo que puedo comprar cosas, ¿no? ¿Cuánto dinero tengo? 190 y pico. Deportivas. Ahora puedo comprar estas, por ejemplo. Mira, las de montaña me dan 40 y estabilidad 4. Estas me dan solo 13, pero ventaja de esquivar o velocidad de esquivar. No, prefiero las de montaña. Porque las deportivas quedan. Vale. ¿Quieres equipártelas? Sí. Y ven dos esas. Complementos. Máscara de gas. Bueno, puedo llevar esto, ¿no? Esto me da resistencia a psicosis, protección 20. Me quita precisión, ¿eh? Visión nocturna de 1 gen. Visibilidad más. Visibilidad en 360. Cuerpo. Sudadera. Estaría guapo llevarse el chaleco este, ¿eh? O esto, tío. Chaleco de asalto. 4.000. Dios. Bueno, mejora un poquito la resistencia, ¿no? Con las botas. Purga. ¿Por qué la purga tiene más riesgo? Porque el fantasma solo tiene 2 de riesgo, tío. No puedo ir aquí, por cierto. Han ido 9 de reputación. A ver, voy al bar. Debe decirle la identidad de un fantasma. Está hecho ya. Caray, no crees que fueras a volver tan pronto. Qué emoción. Esto debería cubrir tus gastos. Nice. Estoy investigando un poco más tu situación y encontré un caso idéntico al tuyo de una persecución de poltergeist de 1966, justo en la época del gran desarrollo dimensional. Genial. Significa que tengo que matar un poltergeist, ¿no? No tan rápido. Antes, tenemos que ahondar más en tu pasado y averiguar por qué empezaron esas persecuciones. Por no hablar de qué necesitarás, necesitarías hacer vudú demoníaco para tener alguna posibilidad de derrotar a uno. ¿Eh? Tengo algunas teorías, pero necesito un tiempo para descifrar todos estos datos y averiguar su relación con otros incidentes de la ciudad. Por suerte, siempre trabajillos en el bar para mantenerte ocupado. Si vendo todo esto, ¿puedo vender todo? O sea que... Quiero decir, ¿para qué puedo tenerlas en el inventario? Porque si lo vendo todo... 450, ¿sabes? ¿Qué quieres, chico? Estoy buscando algún trabajo en la ciudad. Me vendría bien un barredor para que me trajera un poco de carne de bestia fresca. ¿Qué es eso? Oh yeah, no sé qué. Hazte con un cuchillo para trinchar y tráeme la carne mientras me esté fresca. Consigue cuatro trozos de ghoul y llevaselos al portero. ¿Dónde consigo eso? ¡Hostia! Cinco dificult... What the fuck? Venzo a un sobrenaturio. Eso se está poniendo muy complicado, ¿eh? Cuchillo para trinchar. Oye, parece un tipo de fiat... Tengo un negocio en los muelles, pero necesito ayuda para que fusione sin problemas. Si sale bien, conseguiremos un nuevo envío de armamento como ningún otro. ¿Te interesa? Dale. Básicamente estamos buscando una peña que ponga... Ah, no, una peña que ponga mil dólares por cabeza. Que se usarán para pagar los convoyes, los por de espaldas y el propio pedido. Si me ayudas con esto, te presento a una de las armas que vienen en el lote. ¿Qué te parece? No tengo mil. Tenemos un par de semanas para pulir los detalles. Si cambias de idea, conseguirlo de pasta, vale. Me puedo comprar esto ahora, ¿eh? Echar el coste de mierda. Me lo voy a comprar, de hecho. Hombre, que sí. Y la sudadera, fuera. Bueno, supongo que ahora voy bastante tocho, ¿no? Cable trampa. Vendas. Vendas de uso rápido para heridas leves. No requiere formación médica. Esto tiene dos cargas, el anabolizante este. Vale, la efetamina voy a guardarla, por si acaso. Vale, ahora me siento mucho más poderoso, ¿no? Poltergeist, ¿qué es esto, chaval? Los exploradores han señalado la presencia de un poltergeist en un desguazo apartado. Te han contratado para investigar el tema y buscar señales valiosas. Además, ofrece un lucrativo botín a cambio de eliminar el poltergeist. Todo el riesgo, todas las interferencias. 10.000 din... Purga. Puede ser una purga, ¿eh? Vamos a probar. No sé, tío. Yo... A ver, cada día, cada capítulo que jugamos, entiendo un poquito más. Pero, por ejemplo, el boss ese me ha tocado y me ha matado. Y no veía la ventana de oportunidad de poder hacerle daño, ¿sabes? Vale. ¿Qué tenemos que hacer aquí? En el meollo. Trincha carne de necrófago. ¡Ay, es verdad! Quería... No son muy oportunidades. Quería buscar el cuchillo, tío. Este trabajo requiere el cuchillo de trinchar. Aquí tengo que limpiarlo todo, ¿no? ¡Coño! Una pista, ya. A ver. A ver. Aquí. Su putísima madre. Ah, pero con la pistola, a ver. Si le hago más daño. Tío. ¿Por qué no rolea? Ah, no puedo hacer... No puedo esquivar el peso, ¿no? Lo que no es bloqueado. Cool meat. Sí, pero no puedo recoger esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está la entrada esa, supuestamente? No puedo hacer rol. Hostias. La velocidad que esquiva es menos 40. Evasión 0%. No puedo... Oh, estoy fuertísima, ¿no? Porque suena a veces. Por aquí suena, tío. ¿Ves? Nada, pero sí. Tengo que peinar bien la zona. ¿Qué coño es eso? Joder. Este sitio me queda grande, ¿eh? Este sitio me queda muy grande, tío. Me están reventando. Eso es un tentáculo, ¿no? Nueva entrada añadida. ¿Dónde está añadiendo las entradas? Y no las veo. Ahí va, ahí está. Ah, qué huevo. Ah, mira aquí. Comprar entrada para desbloquear. Ah, vale. Si sobrevivo será un milagro, ¿eh? Porque los goals me revientan. Espero que no haya más goals. Mirad ? Me parece. Espartir. ¡Májala! Lo bueno es que el juego no penaliza tanto al morir, ¿eh? Al morir acaba la misión y ya está Mira, hay un orbe de interferencia ahí No escucho No sé dónde va a estar la evidencia, ¿eh? Me la revelan la identidad y la ubicación Un necrófago Un gogul de esos No No puedo huir de ellos, ¿eh? No puedo correr Con el chaleco este no puedo correr, tío 38 pavos, bueno Almacén Y la sudadera la vendió, ¿no? Hostia, es que claro, puedo ir de tanque Pero... ¿qué va? ¿Dónde está? Armas Tengo que recuperar mi sudadera, tío Es que el chaleco pesa demasiado, tío Ah, ah, coño No había leído esto, si imbécil Requiere habilidad protección pesada Claro, me falta la protección pesada para poder hacer todo esto Me la voy a equipar por ahora Claro, no había leído eso Me falta el... El... La habilidad, tío ¿Dónde puedo hacerme con un cuchillo para... Para eso? Lo venderás tú Vale Vale ¿Dónde me hago con un cuchillo, gente? Cuchillo de trinchar Vale, ya está bien Ok Tengo que reunir mil pavos, eh Voy a volver a intentar esto A ver si puedo matar a un... A un sobrenaturio de esos, tío Es que me gustaría matar a un sobrenaturio Para ver cómo es ¿Sabes? El matarles Vale, chaleco lo voy a dejar ahí La pistola, la munición Ok Voy a intentar que no me... Que no me revienten, ¿sabes? Espectos Espectro querrá decir Mira, sal ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Eh... Pero esto es más de uno, eh ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Cuántos han salido? Pero, chico Por favor ¿What? ¿Este juego está balanceado? Han salido tres espectros Y dos arañas, creo O sea, ¿qué cojones? Me han salido todos los enemigos de golpe No he entendido Te lo juro que no he entendido Qué ha pasado ¿Es normal eso? Mira un orbe de esos Coño, el Porter Gaze Que hace teleport Así que el subfusil Este tarda mucho en recargar Muchísimo Me glapiestam ¿Qué? Ah, vale El gusano Es facilísimo el gusano Coño, ¿Quieres acargar? ¿Qué tonto es ridículo? Vale, que hay una Roquitas Puta Poder, macho Pero XD, ¿sabes? Vale ¿Dónde están las evidencias, tío? Esta zona no es tan grande Como para estar Aquí Ay, sin querer Cambio de herramientas Sin querer ¿Cómo? ¿Me salto por aquí? Ahí Si aquí fue donde busqué, ¿no? Espectro plasma ¿Dónde estás? Vente aquí Campo abierto Vente Es bastante fácil ese boss, ¿no? Ese enemigo Con las balas de plata, sí Con las balas de plata Súper fácil de matar Dale con las balas normales Si tiene huevos Máscara de cerdo Qué rápido recarga la pistola La pistola la recarga Súper rápido, tío Pero su fusil Tarda la vida Igual es que me falta Igual es que hay que darle un punto, ¿eh? Para que recargue más rápido Su fusil No sé Porque hay una, ¿eh? Vale, aquí Nota Marrow and bones I like to shoot No sé qué Vale, me falta una pista Por aquí ya vine Porque aquí fue donde me teletransporto Por aquí no creo que esté, ¿no? Vale, nice La última pista Sangre Sangre Entonces, ahora tenemos que Espérate ¿Qué era? Aquí algún No J, ¿no? Aquí Vale, pumba Pumba Joder, macho Joder, macho Ah, no me deja Esto aquí, ¿no? Descifrar sangre Sharp force Jagger Directional Clean slice Vale, interacción No 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 Sangre Ok Según el tipo de mark De, de, de De mancha, ¿no? Esta Jagger Es un skólex Y si me equivoco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te equivocas? Al esto Vale, vamos a volver a intentar Tengo toda la vida, ¿eh? Lo que, es que no, no sé por qué son tan fuertes, tío Vale, este es el gusano otra vez No me deja moverme, coño ¿Dónde está? Me le he hecho bastante daño, creo, ¿eh? Ah, que se me ha minis al juego Ah, que, me está tirando cosas ¿Qué cojones ese ataque? Vale Voy entendiéndolo, ¿eh? Que no puedo moverme, tío Vale 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 Vale, tengo que alejarme cuando sé eso Vale Entiendo los ataques Ahora vuelvo a salir Y ahora creo que hace lo del golpe ese tocho, ¿no? No Ahora Ahora No, tampoco Cuando lo hace, tío Ahora Ahora No sé identificar cuando lo hace, ¿eh? Ay, lo peor es quedarte atrapado, tío Quedarte bloqueado, ¿sabes? Ay, mierda Vale Vale, estoy bien Ahora Cuidado Vale Ahora viene por aquí Mierda Mierda Lo veo Vale, cuidado El mega golpe Vale Te tengo pillado Te tengo pillado al poquito ya Vale Cuidado con esto Ya está ¿Dónde estás? Cuidado el mega golpe Hostia Hostia No me cagas Y balas, ¿eh? Listo Earth Hunter Me he gastado todas las balas, tío Me las he gastado todas Me hace falta un arma más fuerte, ¿no? Pues ya estaría ¿Dónde está mi coche? Y además tenemos un puntito más para dárselo a la armadura pesada Vámonos Let's go 415 De puta madre, tío A ver Armaduras pesa... A ver Armas No, armas no será Supervivencia Protección pesada Destresa Destresa con protección pesada Permitiendo te correr y esquivar cuando la llevas Brutal Ahora puedo ponerme esto, ¿no? Movilidad 60% A ver Bueno No maletín Pero ahora tengo más protección, ¿no? Vale Lo que necesito entonces es... Balas Fíjame, coño Munición Ahí está 400 Listo Me la gasté toda, tío Matando al fantasma ese Bar Puedo vender todo esto, ¿no? 500 y pico, tío Y puedo comprar las páginas de las... De las arañas nuevas De los bichos nuevos Necrófagos Venga Estar aquí un buen rato intentando averiguar No sé qué Chacar peludo Me encanta este lugar Siempre hay bebidas gratis Pero los camareros siempre van cambiando Es muy raro Hmm Vale, tengo que hacer lo de... Lo de... Trinchar la carne Y lo de los mil pavos del pavo Oeste ¡Eh, qué guay, tío! Hemos podido matar nuestro primer boss Me siento muy contento Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito Hemos podido matar nuestro episodio ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.